Muy buenos días, mi querida amiga Marinela, muy feliz cumpleaños, te deseo que pases un día fantástico con tu familia, espero que tu marido se encuentre bien de salud, darle un saludo de mi parte y que cumplas muchos años más, por supuesto, que la vida es muy hermosa, hay que disfrutarla, y bien, yo quiero unirme a tu celebración cantándote un aria, es un poco triste, pero es una preciosidad de aria, vamos a contemplarla desde el punto de vista musical sobre todo, tú que eres una experta en esto. Katari, coringrato, para ti desde la Coruña. Katari, coringrato, para ti desde la Coruña. Katari, Katari, ¿por qué me dices estas palabras al mar? Katari, coringato, para ti desde la Coruña. Katari, coringota, Mudcastro, para ti desde la Coruña. A Tariq, a Tariq, le vene a disceré, Estupar la carne me da spazené. Tu anuncie piensest un dulor en mío, Tu anuncie piensest un dulor en mío. Cuore, cuore ingrato, Tu hai pignato a vita mia, Tu te passato, Lui non ce piensest un dulor en mío. Tu te passato, El anuncie piensest un dulor en mío. Bueno Marinela, pues este es mi humildísimo, humildísimo regalo, Que te lo envío con mi cariño, Y además, como no, siempre con el recuerdo de tu padre, Del gran Salvador Ruiz de Luna, Que tanto hizo por la música en España, Y que desgraciadamente no tuvo el reconocimiento que tenía que haber tenido. En cualquier caso, yo me siento un profundo admirador de él, Y a la hija, pues le mando un beso muy grande desde La Coruña, desde España. Un besillo. 스 in objective , Unfortunately, Ce n'est Gracias.